Quisiera Si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor unos años atrás, tu mundo sería mi mundo y no te habría dejado marchar. Algo más que una aventura yo contigo busqué, algo más que no acabase cuando la vida se va. Hago más, hago más. 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 Hago más.